Ay, mi flecha, hola, hola corazón mío, y mi flecha, ven, ven, mira, flecha, hola cariño, hola, que hace mi bebé, hola corazón, hola, y mi flecha, ay, ay, que hace mi goldi, wow, ya, va a ladrarme, me va a ladrar tú, ven aquí, ven, ven aquí, ven, ven aquí, ven, ven aquí, ven, deja mi pie, Venga, vente, que, si, te pasa corazón, hola cariño, hola, y le doy flecha, ay, me va a dar besito, ay, me da besito tú, me va a comer la mano, hola, ay, que, que, que hace corazón, mira, ponte para allá, corre para allá Venga, para allá Vente por acá Hola, bebé Mira ¿Qué hace mi niña? Buena está mi mano Vente, ven Mira, para allá Vente Hola, corazón Y le soy flecha Hola, cariño Vente, ven Mira A ver, ponte para acá Así Mira qué guapa soy Es guapa, ¿eh? Hola, corazón mío Venga, suelo ¿Qué? 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 Pero déjame que te haga una foto Que te saque el bebé Ponte allí ¿Hala? Venga ¿Qué hace mi bebé? Uy, te vas a subir encima mía Te voy a comer mis pantalones Te voy a comer mis pantalones Sí ¿Qué? ¿Qué, cariño? Hola ¿Qué? 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 rabito, para que me lo vea el rabito que tiene mi niña venga, ¡ay! hola cariño que divertida mi mano venga, ya está, ¿vale? venga, si quieres jugar conmigo quieres jugar conmigo, con mi mano venga, no me chupes más ¡ay! me está chupando mi niña